Queremos aclarar si la bioenergética realmente será una importante fuente de energía en el futuro y para eso está con nosotros Bernhard Schink, el es biólogo y uno de los autores de un análisis sobre el potencial de la energía a partir de la biomasa que realizó la Academia Nacional de Ciencias Leopoldina. Bienvenido, herzich willkommen. Herr Schink, acabamos de ver en el reportaje que los científicos buscan plantas bioenergéticas más eficientes y se esperan buenos resultados. Usted lo ve diferente. ¿Por qué? El optimismo forma parte de la ciencia, pero tenemos que señalar que la transformación de la energía solar por las plantas y la biomasa es muy limitada. Solo el 1% de la energía solar es aprovechada en la biomasa y la elaboración posterior produce aún más pérdidas. Si lo comparamos, por ejemplo, con la fotovoltaica, donde hoy se alcanza una eficiencia en torno al 15% y más, queda claro que estamos hablando de una dimensión muy diferente. Incluso en el supuesto de que aún se pudiera lograr algún incremento en el caso de las plantas, que en todo caso sería limitado, seguimos estando muy lejos del rendimiento de otras técnicas. La bioenergética es controvertida en Alemania, sobre todo el biodiesel. Unos investigadores la apoyan, otros la rechazan. ¿Cómo lo ve usted? La bioenergía está justificada y así lo hemos recomendado en nuestro estudio. Aconsejamos la utilización de los desechos de residuos, también en el ámbito de la agricultura. Es decir, todas esas partes de las plantas que no son utilizadas en la producción convencional de alimentos. O sea que se trata de no utilizar plantas para la alimentación, sino residuos de plantas. ¿Como cuáles? Por ejemplo, las hojas, los tallos de las plantas, pero naturalmente también el estiércol de ganado y otros residuos. Estos también pueden ser utilizados. Pero incluso aprovechando todos estos residuos, a lo sumo podremos cubrir quizás un 5% de nuestra demanda energética. No da para mucho más. En su análisis da recomendaciones a los políticos. Usted recomendó que no se aumente la producción bioenergética en Alemania, pero ¿cómo sería en otros países? ¿Qué plantas energéticas se podrían utilizar ahí? En países mucho menos poblados, con mejor clima que en Europa Central, como el trópico, el subtrópico, en Brasil y similares, la parte de bioenergía puede ser claramente mayor. Pero también en estos casos habría que respetar estrictamente la sostenibilidad. En Brasil actualmente no está funcionando. Justo lo quería decir, en Brasil también hay problemas. Se destruyen partes de la selva para tener campos de cultivo de biodiesel. ¿Qué tan grave es? No es así del todo. Pero indirectamente sí ocurre debido a que hay campos que son utilizados para la agricultura y a posteriori para la producción de bioenergía. Y hay que tener en cuenta que Brasil solo puede cubrir una tercera parte de su demanda energética con etanol. O sea, hay que ser muy cuidadoso con el uso de plantas bioenergéticas. Gracias.